Música Un rostro como este refleja dolor, sin embargo da señales de vida. El interés le quita el sentido a la confidencialidad. Vamos, vete de aquí la espina. A medida de su importancia, los medios son varios. Aion, eres el niño que pensé que eras. La sangre de Titán corre por tus venas. Mentiroso, eres un hijo mentiroso. Habla, ¿de dónde has sacado esa espada? Hay vida y muerte en un solo día. Sin embargo, el día para que todo quede en paz no parece llegar aún. Vamos, habla. ¿Qué relación tienes tú con Hades? Vamos, cuéntanos que te he ordenado que hagas. Hay un poco de paz en sus ojos. Quizás, sea solo una esperanza. No hay más que hacer con el mensajero, mientras no exista mensaje. Tan solo es una pieza, en una historia, que merece ser contada. Dios está en el oeste, en el palacio del Olimpo. ¡Intrépido Aion, el juretete! La leyenda de Hades y la furia del niño perdido. Alrededor de todo lo conocido, existen historias, franquicias olvidadas. Existen momentos únicos, pero no conocidos. Un lugar alrededor de cosas bellas, pero este sitio tiene su encanto. Bienvenido a Cogiro Presenta. Es difícil disimular, pero en ocasiones es lo único que hace falta. Érase una vez un niño que nada tenía que envidiar a nadie, excepto su destino. La noche puede dejarte solo. Solo es una ilusión. Pero debo admitir que esto puede ser relativo. La noche puede ser relativo. ¿Qué pasa con el resto de la canción? En este mundo, la vulnerabilidad va a encontrar la forma de aislarte cuando menos lo necesites. He dicho que cantes, canta para mí. ¡Hermano, eres un ser despreciable! Eres un poco lento, Aries. Me parece que solo tendréis esta noche. Estar a bordo de una ilusión no es un destino para compartir. No te olvidaré, mientras viva. No te olvidaré, mientras viva. Siempre te llevaré, siempre te llevaré, siempre te llevaré en mi corazón. Siempre es difícil disimular, pero el momento de irse juntos no ha llegado aún. Mientras Arion viva, la espina tendrá a alguien en quien confiar. Hola, hermano. Seguro que has venido a recuperar la espada que llevabas. Sé dónde está. Puedo llevarte hasta ella. Qué buen momento para no ser el protagonista. Cosas como ésta no le sorprenden. Y es normal entenderme. Arion, eres el niño que pensé que eras. La sangre de Titán corre por tus venas. Esto es lo único que necesita. ¿O no? ¿Es Poseidón? Vápido, volvamos al campamento. ¿Quiénes son barcos? Miles de hombres. Hay que informar a la cena. Espera. Sí, te lo digo a ti. Déjame ver eso. Muy bien. Yo lo guardaré. Y no os preocupéis. No le diré al rey que os habéis alejado demasiado de las naves. Es un mundo dentro de otro. Y también le pertenece a alguien. Quiero que todos me prestéis mucha atención. Vamos a vencer, Poseidón, deseará no haber venido. La orografía del terreno está de nuestro lado. Los enemigos caerán fácilmente en nuestra red. Les queremos adentrarse en tierra y les atacaremos. Vamos, Gómez, no seas piñido. Vale. Me gustaría saber por qué intentas derrocar a Zeus. ¿Acaso te has aburrido del mar y ahora también quieres conquistar la tierra? Y dime, ¿por qué nos abandonaste a mi madre y a mí? ¿Y por qué? Alguien que tiene un hijo. No tengo por qué darte ninguna explicación. Zeus y yo somos como el agua y el aceite. Pertenecemos a la misma familia de titanes. Ninguno puede ponerse por encima del otro. La vulnerabilidad solo permite, permite comprender y actuar a la señal de su amo, en caso de que le siga sin importar lo de ser su padre. Pero hay algo más que debes saber. Allí hay una chica que es tu hermana de sangre. Sois hermanos gemelos. Espina no morirá. A partir de aquí, es muy difícil que eso ocurra. Pues se acercan, tiempos difíciles. Ah, estoy oliendo algo en el viento. Huele a sangre. Cerberus, el campo de batalla está cerca. Vamos, es tu primera batalla. Debes estar preparado. El equilibrio es prioridad. Los medios pueden ser varios, si el más habitual les aburre. ¿Has destruido la tercera línea de protección? Sí. Muy pronto no podremos resistir. Las cosas que Poseidón están acercándose. Concentrad todas las fuerzas. Yo tomaré el mando. Por favor, espera. Espera. Si te ocurre algo, no podemos perdonarnoslo. Apartado. ¿Quién hay ahí? Sal de ahí, seas quien seas. Me he dicho que salgas de ahí. ¿Crees que planeé hacer algo malvado con ese muchacho? Hay un poco de miedo en sus ojos. Yo soy tu verdadero enemigo. Como hijo de Poseidón y como soldado, voy a matarte. ¡Por mi victoria! Pero vive para ocultarlo. No quiero ver derramada la sangre de mi hermana. No por ti. Atena, ¿estás bien? Ario necesita de su espada. Pero le hace falta algo que no puede conseguir con ella. ¡Voy a morir! No me cabe ninguna duda de que eres un titán, pero desgraciadamente has nacido en tiempos difíciles y muy turbulentos. De todas formas, siempre es difícil disimular. He revuelto el nido de un pájaro. Y para mi sorpresa, me he encontrado contigo. Sitio tan monótono y aburrido. La verdad es que no esperaba encontrarte aquí. Eres un ser malvado y estás podrido. Ario necesita de su espada, pero le hace falta algo que no puede conseguir con ella. ¿Has visto lo lejos que salto? Pero bendito serás, sabes muchas cosas, Ario. Sí, mamá me ha enseñado todo lo que sé. Pero... Como puedes ver, lo único que tengo en la vida es a mi querido hijo Ario. No me importa lo que puedas decirme, nada me hará cambiar de opinión. Ella no está pasando muy mal. No puedo ver. Y no hay ninguna medicina en el mundo que pueda curar los ojos. Te gustaría matarme, ¿verdad? Pero no te será tan fácil deshacerte de un viejo como yo. Es un despierto muchacho. En Macedonia hay una flor llamada Alcane, que es muy efectiva contra todo tipo de enfermedades que no son. ¿Verdad? Sí, y ya que has llegado hasta aquí, podrías encontrar muchas al otro lado del paso. ¡Ario! ¡Selverus! Estar al borde de una ilusión, no es un destino que compartir. Y él lo sabe. Hay vida y muerte en un solo día. Sin embargo, el día para que todo quede en paz, no parece llegar aún. En esta batalla acampada, existe un rostro que refleja dolor. Sin embargo, da señales de vida. Y para ti, gracias por tus correcciones, críticas y opiniones, son bien recibidas. Uno, dos, tres. Y recuerda, desde República Dominicana, para ti. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. A la misma hora, en el mismo lugar. Música Gracias por ver el video.